Hoy, hoy en la marcha del 8 de marzo, se agarran aguamazos a la ministra presidenta Norma Piña. Mujeres se manifiestan en su contra. ¿Quieres saber de qué se trata mi misma información del día de hoy? Quédate a escuchar este chismecito nuevo que tengo el día de hoy para ti. ¿Quieres saber de qué se trata mi misma información del día de hoy? En los espacios públicos, reclamamos legítimamente un alto a las violencias que impiden a millones de mujeres, niñas, adolescentes, adultas mayores, vivir en paz. Que nos impiden a las mexicanas desarrollar nuestro proyecto de vida en igualdad, con tranquilidad, con alegría, con dignidad. Hoy nos vemos a los ojos, nos fortalecemos, nos acordamos de que somos muchas, de que somos fuertes, de que nos tenemos. Hoy, una vez más, nos reunimos para exigir ni una más en el Poder Judicial Federal, nos toca guardar silencio y escuchar a las mujeres que marchan, que gritan en las calles, que dan voz a las que callan y nos recuerdan a las que hablaron por primera vez. Las únicas voces que hoy se deben oír son las de ellas, las de ellas, las de ustedes, las escucho. En el Poder Judicial Federal, reconocemos las deudas históricas del sistema de justicia con las mujeres. Las asumimos de frente a los problemas que persisten en la efectividad de la impartición de justicia. Al mismo tiempo, hoy iniciaremos una escucha permanente y progresiva, de forma prioritaria, a mujeres en situaciones diversas de vulnerabilidad acrecentada. Solo escuchando, contaremos con evidencia clara que nos permita atender los principales problemas que enfrentamos las mujeres. ¡Feliz día a todas las mujeres preciosas, divinas, chulas, hermosas! Las mujeres somos poder, somos fuerza, somos energía, somos energía, de verdad. ¿Qué sería del mundo sin nosotras las mujeres? Los hombres, déjenme decirles que no sería nada sin nosotras. Con todo respeto, gracias por estar aquí presentes. Los quiero, las quiero muchísimo, feliz día, pásenla muy bien. Y bueno, pues si les gusta mi video, manita arriba, síganme en mis redes sociales y déjenme sus besos en sus comentarios. Y bueno, pues hoy sí, si a alguien le fue como en feria, hoy en la marcha, si tú vas a cuenta de Twitter y pones hashtag marcha8m, pues te van a aparecer todas las historias de las marchas del 8 de marzo, que es un día muy especial en México porque es el Día de la Mujer. Y bueno, pero si a alguien no le fue tan bien hoy en el día del 8 de marzo, es a la jueza presidenta Norma Piña, quien déjenme decirles que las mujeres salieron a manifestarse en su contra, salieron a criticar este mensaje que yo puse en el principio, que dicen que como una mujer que viene a depender a los derechos de las mujeres y que representa según, así como que la principal ahí, ser la jueza presidenta, puede ser tan corrupta y puede estar tan en contra del presidente Adelmano López Obrador. Yo no me estoy lanzando hoy en este día en contra de la jueza presidenta, obviamente no, yo estoy compartiéndoles esta videoinformación que es de suma importancia para el país. Y bueno, pues esto fue lo que salieron de esta manera, se manifestaron en contra de Norma Piña. Le mientan su mauser, casi se le agarran aguamazos. Y bueno, vamos a escuchar este mensaje. Es un poco fuerte. Vamos a quitarnos por acá y vamos a ponerlo en grande para poder apreciar bien este mensaje que le he dejado. Norma Piña, queremos una limpia en el Poder Judicial. No podemos seguir permitiendo que corruptos y delincuentes sean los que lleven las riendas de esta institución. Así es. Norma Piña, Norma Piña. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Chica está tu madre, chica está tu madre, chica está tu madre, y te vas, y te vas. No se de acuerdo. Que la vengan a ver, que la vengan a ver. Esta no es magistrada, es una narca de cabanes. Que la vengan a ver, que la vengan a ver. Esta no es magistrada, es una narca de cabanes. Eso, yo no puedo decir, pero no puedo decir, chica está tu madre. ¡Fuera Norma Piña! 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 Es una vergüenza que una mujer haya querido tener el cargo de ministra para venir a encubrir a los criminales de alta peligrosidad, para venir a amparar a esos delincuentes que cometieron alta corrupción, como la de Cerezo Rosario Robles. ¡Fuera Norma Piña! ¡Queremos una limpia y alcohada muy bien! Pues así se le puso de color hormiga la cosa a Norma Piña, pues salen a manifestarse en su contra, porque dicen y critican y dicen por ahí de que como una mujer como ella estuvo trabajando y que llegó al poder de la mano de Genaro García Luna, que hoy sale a defender a García Luna y que también me parece que la estaban criticando porque le dio amparo, si no me equivoco a Cabeza de Vaca, pues como una mujer así, que es una narca ministra, puede estar en el poder que quieren una limpia. Estos salieron a marchar, estos salieron a decir las mujeres hoy en su día, en nuestro día, en la marcha, el 8 de marzo. Déjenme en los comentarios qué es lo que opinan al respecto, tú qué es lo que opinas al respecto de la ministra presidenta. Y bueno, pues obviamente los escándalos y los shows no pudieron faltar, obviamente las que se aprovecharon de hoy en este día fue la oposición moralmente derrotada para salir a obviamente tirarle tierra, como siempre, al presidente Andrés Manuel López Obrador. Este martes colocamos cruces rojos desde el Palacio Nacional, pues desde que López Obrador gobierna han fallecido más de 17.138 mujeres en nuestro país. Y bueno, pues esto fue lo que salieron a decir. Obviamente el presidente le sale a responder. Vamos a escuchar una parte ya para no alargar esta información. Ya el PAN es feminista. Fíjense a qué nivel de hipocresía. Y todo por enfrentar a nuestro gobierno y tratar de frenar la transformación del país. ¿Por qué se pone la reja? Porque ellos son muy violentos. La derecha siempre ha sido muy autoritaria y muy violenta. Esto fue lo que salió a decir el presidente al respecto que ahora resulta que un partido en el que hubieron más feminicidios en sus sexenios ahora es feminista. Y lo peor es que no lo hacen por defender a las mujeres. Lo hacen con el afán de querer dejar mal al gobierno. Déjenme en los comentarios qué es lo que opinan. Y bueno, de esta manera las mujeres se manifiestan en contra de Norma Piña. Dicen que es una narcojueza. Una narca que defiende a la delincuencia organizada. Déjenme en los comentarios qué es lo que opinan. Y bueno, mi gente, muy bien bonita. Esto ha sido todo por el día de hoy. Los quiero mucho. Yo soy Noti Vegan. No olviden darle me gusta en el video. No olviden seguirme en mis precisas redes sociales. Déjenme en los comentarios qué es lo que opinas al respecto de Norma Piña. Y qué es lo que opinas respecto a esta oposición moralmente derrotada. Los quiero mucho. No se puede perder mi video más al rato. Los quiero. Y pasenla de maravilla. Hoy es nuestro día. Mujeres chingonas. Mujeres chingonas.